¿Estamos en directo? ¿Sí? Pues venga, comenzamos. Yo os voy a hablar de seguridad, en este caso muy concreto de WordPress, aunque hay muchas de las cosas que os voy a explicar que os sirven en general en la vida, ¿vale? Porque al final hay que ir con seguridad por delante. La seguridad de WordPress, como dice el título, depende de vosotros. Soy Javier Casares, gasto los botoncitos, le paso la presentación, que no tocaba. Bueno, trabajo en, bueno, me he montado una empresa que es Robost XT, tenéis ahí cosas de sistemas por si os interesa, montar servidores, cosas de seguridad, cosas de hackeo, lo que queráis, WP SysAdmin. Y una de las cosas que hago en la comunidad WordPress, y por eso mañana, lo que os comentaba antes de mañana del contributor, os he dicho, yo estaré en la mesa de hosting, básicamente por esto, porque una de las cosas que estoy ahora haciendo dentro de la comunidad es, bueno, soy uno de los cuatro representantes mundiales del equipo de hosting de WordPress. Y de ahí esta presentación. Lo más importante cuando hablamos de seguridad es el sentido común, ¿vale? Porque seguramente no le dais vuestra contraseña a nadie, espero, se supone que no se la tenéis que dar a nadie, por muy, muy, muy persona cercana que sea. No hay que darle las contraseñas nunca a nadie. Seguramente protegeréis vuestro móvil con un código, con un numerito, con una contraseña, con un patrón, con una huella dactilar que os identifica como usuario, no como una contraseña, porque no os podéis cambiar la huella dactilar, por lo tanto, no es una contraseña. Nunca utilicéis las huellas dactilares ni elementos biométricos, eso es vuestro usuario, no es la contraseña. Y, como cualquier otra cosa, un sitio WordPress hay que protegerlo. Y, la gran pregunta, ¿es WordPress seguro? Sí. Pero, ¿lo veis? No, está bien, elemento conseguido. WordPress es seguro, y es tan seguro que antes de ayer, o hoy estamos a, sí, no sé, o la semana pasada, salió una versión de seguridad, única y exclusivamente, ¿vale? Con 16 patches, ¿vale? Y para que os haga un poco más de miedo, o sea, ya digo, ¿eh? Vicenzo, os ha alegrado la tarde, yo os voy a, o sea, yo soy un asusta viejas. Entonces, la última actualización de WordPress lleva 16 actualizaciones de seguridad. Y, ayer ya me llamó un colega y me dijo, me decía, oye, es que han hackeado no sé qué, y no hay otra cosa que, no, es que la única cosa que puede ser es porque tal, ¿vale? O sea, algo se ha colado. Y hay un equipo dentro de WordPress que se dedica únicamente a temas de seguridad. Cosas importantes, cuando hablamos de seguridad, esto ya digo, es aplicable a cualquier web. Obviamente, voy a centrarlo en WordPress, pero tenemos como dos grandes partes. Esta primera, a la que nadie le hace ni caso, que básicamente es el sistema operativo, el servidor web, PHP, base de datos, esto, en vuestro ordenador se resume en, ¿quiere usted actualizar su Mac? ¿Quiere usted actualizar su Windows? Y todo el mundo le da, bueno, como decía Nilo hace un poco, mañana o pasado, cuando pase el evento ya actualizaré. Pues básicamente eso. Espera, lo voy a dar ahora. Perfecto. El sistema operativo, el servidor web, PHP, base de datos, son los elementos sobre los que WordPress funciona, sobre los que muchas webs funcionan. Y como cualquier software, hay que actualizarlo, porque hay agujeros de seguridad, al final todo esto lo generan seres humanos y los humanos, para bien, nos equivocamos. Y luego tenemos la pura de WordPress. En este caso, WordPress, por norma general, está compuesto de estos tres elementos. El core, el núcleo, el fichero zip que os bajáis de wordpress.org cuando os instala, los temas, el frontal, lo que se ve, y la parte de plugins, las extensiones, que es toda la parte que da esta funcionalidad. Normalmente, la mayor parte de problemas está aquí, en lo último, ¿vale? Los temas y el core es bastante más controlado. El core básicamente, porque como lo controla solo la comunidad, hay poco a hacer. Vamos un poco en orden. Lo primero, cosas del hosting. Primero, cosas que no hace nadie. Actualizar el sistema operativo. Cuando contratáis un hosting, normalmente no hace mantenimientos de su infraestructura o hace muy poco mantenimiento. ¿Por qué? Porque como se lo dan a un montonazo de gente, cualquier pequeño cambio puede hacer que dejen de funcionar mil webs. Entonces, intentan no tocar nada. Lo que hace que el 90% de los hostings suelen ser inseguros. Otra cosa importante, un firewall. ¿Verdad que cuando estáis en un edificio, y seguramente aquí, porque lo recuerdo la última vez, hay puertas de cortafuegos. Las típicas puertas estas que se cierran, que pegan un portazo, y que luego no hay manera de abrirlas, pues están pensadas precisamente para que si hay un fuego, no pase a la otra sala. Pues las webs tienen que tener lo mismo. O sea, tú tienes que poner capas para que si alguien intenta atacar a tu sitio, pues eso, poner un poco de puertas y poner cosas. Un anti-DOS. Todo esto son cosas que tenéis que pedirle a vuestro hosting o preguntar. Y esto es una recomendación que suelo hacer. Antes de contratar a una empresa de hosting, tenéis que escribirle, abrís un ticket de soporte. Eso sirve para dos cosas. Lo primero es para hacerle preguntas de este estilo, ¿Vale? ¿Es vuestro seguro? ¿Cómo hacéis? ¿Qué hacéis con WordPress? No sé qué. Y lo otro es para saber cuánto tiempo tardan en contestaros. Porque si tardan tres días en contestaros y no sois ni siquiera clientes, ya os digo yo, iros a otro lado. ¿Vale? Entonces, otra cosa que hay que tener, anti-DOS. Si mucho es esto normalmente, para que os hagáis un ejemplo. Cuando empezó la guerra, esta en la que todavía están las cosas, una de las cosas que yo normalmente intentaba no instalar, era estas dos cosas. En cosa de una semana, pasé a tener un 99% más de ataques. O sea, se multiplicaron por 100. Cuando antes tenía un ataque al día, ahora tenía 100. Pues, imaginaos, eso. O sobre todo, monitorización, para saber dos cosas. Que vuestro servidor está bien, que no os quedáis sin disco duro, que si tenéis, llega el Black Friday y tenéis una tienda, no deje eso de funcionar, ese tipo de cosas. Y sobre todo, para saber que la web sigue funcionando. ¿Vale? Hacer un ping, ¿vale? Hay varias plataformas que lo hacen, pero básicamente lo que hacen es cada minuto, es como si visitasen la web y validan que la web funciona. ¿Vale? Y sobre todo, intentar usar las últimas o múltiples versiones de lo que tengáis. ¿Vale? No siempre tener la última versión es lo necesario. Y un ejemplo es el caso de WordPress. Y una cosa muy, muy, muy importante que todo el mundo que se dedica un poco al mundillo, bueno, y todo el mundo en general me pregunta, ¿pero cómo dices eso? Las empresas de hosting nunca tienen que actualizar vuestra web. Nunca, os lo venden como un servicio súper chupi guay, nunca tienen que actualizar vuestra web. Porque solo actualizan una de las tres cosas. Entonces, o actualizas todo o no me actualices nada. Pero no me actualices una que me rompe el resto. ¿Vale? Entonces, cuidado, porque te lo ponen como hay que actualizar por temas de seguridad. Cuidado, WordPress ya lo hace. No hace falta hacer inventos raros. El núcleo. Lo que os decía, el core WordPress tiene un equipo de seguridad por detrás. ¿Vale? Lo mismo que yo estoy en el equipo de hosting. Ana, por ejemplo, está en el equipo de marketing. Hay un equipo de seguridad. Obviamente es un equipo cerrado. No es fácil entrar ahí. No se sabe lo que se cuece. ¿Vale? De tanto en tanto van haciendo cosas. Y otras cosas bastante interesantes que tiene WordPress es que tiene un perfil público en HackerOne que lo que te permite es que a cualquier hacker, si encuentra hacker, investigador de seguridad, lo que sea, si encuentra algún tipo de agujero de seguridad o algún problema, se viene aquí, lo reporta y si realmente es un problema de seguridad, le pagan. ¿Vale? Entonces es un poco un incentivo para no ir diciendo hay contra un agujero de WordPress y venga, 40 millones de webs y hackeables. WordPress funciona con dos tipos de versiones. Tenemos, por ejemplo, ahora justo el día 1 de noviembre va a salir la versión 6.1, ahora estamos en la 6.0.3, la 6.1 es una versión mayor, cambia de la 6.0 a la 6.1, eso significa que el software tendrá mejoras, cambiarán cosas. Las versiones menores, como por ejemplo de la 6.0.2 a la 6.0.3, que es esta que os digo del tema de los 16 parches de seguridad, no cambia nada, no añade funcionalidades, lo que hace es corregir cosas. Pueden ser cosas de seguridad, pueden ser que alguien cuando hizo el borde redondeado puso el borde como no tocaba y alguien se ha dado cuenta y dice bueno, como esto se puede arreglar, pues se arregla en la siguiente versión. ¿Vale? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque las versiones mayores también tienen versiones menores aunque se siguen actualizando. Vuelvo al ejemplo, antes de ayer o la semana pasada se lanzó la 6.0.3, pero también se ha lanzado la 5.9.7 y se ha lanzado la 5.8.10. ¿Vale? Entonces, si estáis en una rama y por alguna razón no queréis cambiar ya no sea por una funcionalidad sino porque tenéis un plugin, un tema, un algo que hace que la web si actualizáis se rompe, podéis manteneros en esa rama durante muchos años. actualmente se están actualizando desde la versión 3.7, hablamos de hace casi 14 años, 13-14 años de software, eso es una exageración, y ya la 3.7 creo que va por la 70 y pico, o sea, imaginaos, y en estos casos solo hay parches de seguridad, obviamente, porque ya no hay que corregir nada porque eso está. Entonces, podéis quedaros, WordPress es seguro y esta es una de las mejores bazas que tenéis para decir cuando alguien pregunte, esto es una de ellas. Y una cosa que por defecto ya viene, pero como los hostings las cambian, WordPress por defecto te actualiza estas versiones menores. Si tú tenías la 6.0.2, sale una versión con los arreglos de seguridad y automáticamente, sin tú hacer nada, te la actualiza la 6.0.3. Como solo arregla cosas y no cambia ningún otro fichero ni funcionalidades ni nada, tu web siempre va a seguir funcionando correctamente. Ninguna actualización menor tiene que romper nada porque lo que hacen es corregir pequeños problemas, no cambian nada en el funcionamiento. Los temas, que esto seguramente es lo que más os interesa a la mayoría de aquí. ¿Cómo decidir elegir un tema desde el punto de vista de seguridad? ¿Vale? Y en general en la vida os vendrá también esto bien. Cualquier tema que no esté actualizado por norma general en menos de un año, o sea, todo lo que sea anterior a octubre de 2021, ni se os ocurra instalarlo. Por mucho que os digan que funciona, eso no sirve. Básicamente porque han pasado tres, cuatro versiones de WordPress. Pues claro, si hace un año estaría la versión que tocaba, la 5.6 seguramente, o la 5.7, estamos por la 6.1. Entonces, ese tema es muy probable por cómo funciona WordPress que lo instales y funcione. Pero si no se lo ha mirado nadie, algo raro pasará. Y luego otra cosa muy importante cuando vayáis a tomar la decisión de elegir un tema, que es que un tema nunca debe llevar funcionalidad. Ejemplo, te venden un tema que te lleva el sistema de e-commerce integrado. Cambias el tema y automáticamente te quedas sin e-commerce. No, o sea, el tema es la chapa y pintura. O sea, no puede ser que la chapa y pintura venga con el motor del coche. No, o sea, te puedes cambiar, te puedes tintar los cristales, habrá cosas, pero el motor es el motor. Y luego, la gran pregunta que estos días mucha gente, los que estéis muy metidos en WordPress, ¿sabéis de lo que hablo? Que es los temas clásicos o los temas de bloques. Ahora, desde hace un tiempo, se están creando los temas nuevos, la forma nueva de desarrollar, que es con bloques. ¿Vale? Antes para hacer un tema tienes que programar. Ahora ya no, ahora es todo visual, es todo HTML. HTML, CSS, algo de Javascript, si cae, pero ya no hace falta saber PHP ni hacer nada. Desde el punto de vista de seguridad, es infinitamente más seguro los bloques. ¿Por qué? Porque no hay PHP, no hay lenguajes de programación, es todo HTML. Entonces, no se puede hackear, básicamente. El CSS, a ver, pues se pueden hacer cosas, ¿vale? Pero tal y como está montado WordPress, el propio WordPress ya impediría que te puedan hackear, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de seguridad, siempre el tema de bloques. También os digo, si tenéis, si os vais a meter ahora a hacer temas, si hacéis, si os dedicáis a esto un poco profesionalmente, empezaos ya a olvidar porque desde WordPress 6.1 y os lo digo en primera persona, lo mejor es tirar ya por los bloques. Los plugins, el tercer elemento. Aquí va un poco, es parecido, pero tampoco, ¿vale? Pero básicamente es la misma regla. Es un plugin, cuando os vayáis al repo, os vais al forest de turno o a donde os dé la gana, sobre todo, lo que tenéis que mirar es cuándo se actualizó por última vez. Si hace más de un año que normalmente coincide con tres versiones, olvidaos de ese plugin. O escribidle, oye, ¿váis a lanzar una versión nueva? Porque si no, no tal. Y hay que mirar, esto es un detalle, por ejemplo, en mi caso, tengo un plugin, uno de ellos, en los que llevo siete, ocho versiones de WordPress en las que no cambio nada del plugin, porque el plugin funciona, o sea, sale una versión nueva, lo pongo, lo pruebo, no da errores, pues funciona. ¿Qué es lo que hago? Claro, tengo que cambiar, lo que le digo es, este plugin es compatible con la nueva versión de WordPress. Entonces, ya está, simplemente hago ese cambio. El software es exactamente el mismo, pero tengo dedicación y cariño, ¿vale? O sea, el hecho de que un plugin o un tema se mantenga, aunque no cambie nada, aunque simplemente te digan, se ha validado que funciona en WordPress 6.1 y se va a aprobar en PHP 8.1, que es todo lo nuevo que viene. Ya está, actualizas con eso y ya, hostia, no sé, es como, hostia, se ha preocupado el programador de decirme, esto es compatible con lo nuevo que viene. Entonces, esos son los plugins buenos. ¿Qué más? Cosas que os pueden pasar, que a mí me ha pasado y que yo en primera persona he hecho, lo que yo llamo los WordPress históricos. Que este llega, o pongo mi ejemplo, yo mi primer WordPress lo hice en 2005 y hace cinco años se me ocurrió recuperar un backup. Entonces, tenía por ahí una copia de seguridad, pues tenía más años que Matusalén, y dije, ¿esto funcionará? Y entonces, cogí la base de datos, la restauré en una base de datos y dije, hombre, el software no voy a restaurarlo. Voy a coger el nuevo y lo voy a poner encima y voy a conectar los datos viejos con el software nuevo. Me meto en el panel de administración, barro WP admin, le da, hay una actualización de WordPress. y básicamente hace diez años que no la actualizo, tocaba una actualización. Le das, tardó un rato, obviamente, y aquello funciona a la primera. ¿Vale? WordPress es, lo que informática se llama retrocompatible. ¿Vale? Funcionar. Como antes, os he dado una pista y es que ahora mismo WordPress funciona en esa retrocompatibilidad, aunque se puede hacer desde la 0.7, que es la primera versión hasta ahora, lo normal o lo más fácil es de la 3.7 en adelante. Hay una serie de problemas por PHP, porque hay cosas, pero eso lo tenéis. Lo que os decía, mi WordPress lleva mucho tiempo, yo que sé, lo hice cuando estaba en el instituto, yo que sé. Cosas a tener en cuenta. ¿Vale? Cuando os llegan, o por ejemplo, si trabajáis en una agencia, lo típico que os llega un WordPress de esos que no ha tocado nadie en años. ¿Vale? Y entráis y aquello es, está todo por actualizar. ¿Vale? 70 actualizaciones de plugins, 7 actualizaciones de temas, el core, todo. Sobre todo, cosas a tener en cuenta. Primero, que el tema siga existiendo. ¿Vale? Si sigue, le metéis la nueva obviamente dejará de funcionar. Pues ya os digo yo que esto no funciona así. Vale la pena quitarlo y dejar uno de los de por defecto y ya veréis qué hacéis. Como no tiene funcionalidad el tema, todo debería de funcionar aunque se vea feo. Pero todo tiene que funcionar. Ese es el objetivo. Y lo siguiente es validar que los plugins existan. Hay un pequeño problema en WordPress y es que cuando estáis en la lista de plugins, cuando un plugin desaparece, no os enteráis. El plugin vuestro sigue ahí. Pero nadie os dice este plugin no existe. Entonces, vosotros tenéis una cosa ahí que como no tiene actualizaciones, pues estará actualizado. No, no, es que ya no existe. Es que no va a tener más actualizaciones. Que lo que hay que hacer es eliminarlo. ¿Vale? Entonces, tened muy en cuenta eso. Hay que ir uno a uno. Hablo de históricos. Bueno, de todas formas, una vez al año, hacer un poco de limpieza va bien. Y sobre todo, cuando fue la última actualización de cualquier cosa. ¿Vale? Porque a veces el plugin sigue existiendo. O sea, hay plugins que desaparecen. Pero es que a veces el plugin sigue existiendo y el otro día encontré uno en el repo que era del año 2012. 12. No, tiene 10 años. Claro, para la versión esa que pone ahí de la 3.9 no sé qué, sigue funcionando. Sí, claro, si tengo WordPress 3.9 sí, pero es que estoy en la 6.1. Pues no, algo en casa. ¿Vale? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Otra grandísima pregunta que me hace siempre todo el mundo. ¿Y qué plugin de seguridad instalo? Ninguno. No instaléis plugins de seguridad. Si habéis hecho todo lo que os he explicado, no hacen falta los plugins de seguridad porque la seguridad ya está. Tenéis todo actualizado, tenéis las capas del hosting, ya os ofrecen una serie de capas de seguridad para que quieres meter una cosa que en teoría no va a hacer nada porque como todas las capas el software es seguro, por lo tanto, si intentan atacar no van a hacer nada porque el software ya es seguro y por encima tenéis capas que eliminan lo gordo. Entonces, ¿para qué es un plugin de seguridad? Para la inseguridad porque los plugins de seguridad son un tipo de plugin que más parches de seguridad tienen. Luego ahora os hablaré del tema de las vulnerabilidades pero los plugins de seguridad suelen ser de los que más aparecen en la lista de plugins vulnerables precisamente por ser de seguridad porque revisan cosas que hacen que te puedan hackear. WordPress tiene tres puntos débiles. El ataque al login, las contraseñas débiles y las vulnerabilidades. Las tres cosas dependen de... Bueno, esta depende del propio WordPress, esta depende de gente y esta depende de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de ataque al login hablamos de la página del barra www.login.php donde ponéis vuestro usuario y contraseña. ¿Qué pasa? WordPress por defecto y esto lo habréis visto en el correo o en cualquier sitio que cuando entráis cuatro o cinco veces a algo os dice se ha equivocado muchas veces. A partir de ahora no puede entrar. WordPress de serie eso no lo lleva. Entonces, os pueden estar atacando todo, todo, todo el rato y no os enteráis. Entonces, hay que instalar alguna cosa de estas. ¿Vale? Estos son dos plugins, estos son dos de los que yo utilizo, hay muchos. Normalmente si vais al directorio de login o alguna cosa así con eso ya os aparecen cosas. Estos dos están actualizados, se mantienen, cumplen esa serie de reglas que os decía porque a veces hay cosas bastante antiguas. Y luego otra cosa importante para los desarrolladores y para los que también les gusta mucho la seguridad que es que cambia, que hay gente que cambia la ruta del login, que cambia el wp-admin. Eso no se debe hacer. ¿Vale? Wordpress es seguro. No cambies la ruta primero porque se puede encontrar, es descubrible. ¿Vale? Entonces, no tiene ningún seguro en ningún sentido y aparte es muy probable que os encontréis incompatibilidades con determinados plugins que tiran de las cosas del login. ¿Vale? Entonces, al final intentáis arreglar la seguridad y os cargáis un par de cosas de Wordpress que es perfecto todo. Contraseñas débiles. Aquí creo, a ver, debería decir, creo que todos los que estamos aquí sabemos que esto no hay que hacerlo. ¿Vale? Partimos de la base de nuestros clientes, son usuarios responsables, que tú les creas un usuario y les dices, mira, entra con Pepe y 12345678 y cambia la contraseña. Pasan tres años y aquí no ha cambiado la contraseña nadie. Para eso, tenemos que aplicar los típicos plugins de, bueno, típicos plugins, los sistemas de segundo factor de autenticación. Esto es, los SMS con el numerito que te llega cuando vas a intentar hacer una transferencia del banco, ¿vale? Pues eso, o el Google Authenticator, la aplicación esa que escaneas el código QR y te vas generando como en las películas de los años 80 de Las Vegas, cuando intentaban entrar en las cajas fuertes que ponían la huella, te identificaban como persona y con el numerito se generaba una contraseña aleatoria que duraba solo 30 segundos. Eso es un buen sistema de seguridad. Obviamente, ahora hay que mejorarlo. Pero bueno, eso es lo que se llama segundo factor de autenticación o múltiple factor de autenticación. Hay varias formas, te puede llegar por mail, por la aplicación, yo tengo, por ejemplo, un pendrive que lo enchufas, le das un botón con la huella, no sé qué, y entonces, eso hace, es un sistema externo que solo funciona en ese momento. Cuando pasan 30 segundos esa contraseña ya no sirve. Por lo tanto, si te intentan hackear o hacer alguna cosa o van muy rápido o no pueden. Y luego tenemos las vulnerabilidades. Aquí os hago un poco de disclaimer, esto es un, lo que os voy a presentar es un proyecto que llevo yo, que he hecho yo en estos últimos seis meses que se llama WP Vulnerability y básicamente es una API en este caso para los desarrolladores si os interesa programar y hacer cosas, aquí tenéis un juguete interesante, es una API con todas las vulnerabilidades de WordPress, ¿vale? Como todas entre comillas habría que decir. Lo interesante es que no requiere API y tal, o sea, está ahí, la podéis usar todo lo que queráis, ni me voy a enterar, me da absolutamente igual lo que hagáis con ella, está muy bien documentada, no es por nada, pero me he pegado un curro de la leche para documentarla y esto ya está hiper desactualizado, pero más o menos ya anda por los 4.900 o casi 5.000 plugins, más de 11.000 vulnerabilidades, solo los plugins, los temas más o menos siguen igual porque tampoco cambia tanto, pero los plugins ya os aseguro, más las 16 vulnerabilidades del otro día del core, que no están aquí porque esas son, es horroroso, y si no sabéis programar y no queréis jugar con la herramienta tenéis un plugin que se llama WP Vulnerability que es, como os decía antes, un poco una asusta viejas, que es mi objetivo, o sea, si queréis, cuando estéis hartos de un cliente instaláis directo, o sea, cuando os llegue un proyecto lo primero que tenéis que hacer, que es lo que hago yo, instalo el plugin este y les digo, mira, entrad y primero mirad qué es lo que hay, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es, bueno, tenéis información en el salud del sitio o en la lista de plugins, básicamente, lo que hay es esto, es esto, ¿vale? es que entráis y os dice, tienes la versión 5.7, pero es que, claro, aquí hay unas vulnerabilidades, aquí te pueden hacer una inyección de SQL, aquí tenéis un ataque XSS, bla, 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 bla. Esto es del core, esto sería, por ejemplo, de un tema o de un plugin, ¿vale? Son dos ejemplos, esto está hecho un poco a propósito y este es el que más me gusta a mí, que es cuando estáis dentro de la lista de plugins y aquí en las actualizaciones veis, por ejemplo, que WooCommerce 5.1 pues tiene, pues no sé, pues tres, seis, nueve, más unas cuantas que han aparecido cuando hice esta captura, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una asusta viejas, se corrige dándole aquí, ¿eh? No tiene, no tiene ningún otro misterio, o sea, simplemente, el tema importante aquí es que actualicéis, pero bueno, básicamente, con esto, lo que se puede hacer es, vuestro propio sistema de seguridad, ¿vale? Aquí, en este caso son, estoy yo haciendo cosas con Close, que son la gente que ha hecho el plugin, pero hay ya varias empresas, una es de un plugin muy conocido, que dentro de poco, si no falla nada, va a salir, es un plugin que tiene más de seis millones de instalaciones y van a integrar esta API, ¿vale? Entonces, uy, de golpe, alguien se va a ajustar. Y, hay, por ejemplo, una empresa de hosting que lo que va a hacer es, en el panel de hosting, analizar todos los WordPress y les va a enseñar directamente desde su panel, desde el panel del propio proveedor, toda la información de posibles vulnerabilidades que hay en sus sitios. En este caso, los WordPress, si tienen más cosas, pues supongo que se buscarán otra gente que haga otras cosas. Cosas que os pueden pasar, yo hasta aquí os he hablado mucho de prevención, ¿vale? Pero, cosas que pasan, os hackean, ya está, no pasa nada. Sobre todo, lo más importante cuando os hackean es la tranquilidad. Hay que estar tranquilos. O sea, si no estáis tranquilos, es que nos, o sea, ponerse nervioso no sirve para absolutamente nada. ¿Vale? Porque básicamente lo que hay que hacer es trabajar. Entonces, y otra cosa es paciencia. ¿Se puede corregir un hackeo? Sí. ¿Se tarda en corregir un hackeo? Un poco. ¿Vale? Es más, más que por tiempo, porque a veces se puede hacer en un par de horas se puede corregir, el problema está en el trabajo de ir buscando cada puñetita de me tengo que bajar el zip de aquí, tengo que ir a buscar el plugin de no sé qué que compró fulanito y no lo tenía actualizado. Entonces, es más, que es más laborioso de lo que parece. Entonces, básicamente, hay dos opciones. Una es restaurar un backup que en el 99.999% de las veces nadie sabe dónde está ese backup. Por lo tanto, es una opción que normalmente no existe. Yo para que os ha... suele estar adentro del tipo Wordpress hackeado pero en ese caso tampoco me preocuparía porque sería posible restaurar cosas o sea, la pregunta es no puedes entrar ni por FTP nada, está ahí adentro eso es un tema yo por ejemplo para que os hagáis una idea, hago 128 copias de seguridad de todo tengo ahora cuando veníamos esta mañana en el coche el alojamiento donde lo tengo, ya son 7 teras, 7 teras 7 mil gigas de copias de seguridad, me cuestan 40 euros al mes son todas las copias de todos mis clientes 40 euros al mes por 7 teras de datos o sea, quien nos ponga la excusa de es que es muy caro mira, me callo es que me indigna mucho eso entonces, lo que os decía, la primera pregunta a un cliente, a cualquier cosa, tienes copias de seguridad como la respuesta es en este caso va a ser sí recupera la copia vale, ya está el problema que tiene recuperar copias de seguridad es que puedes perder datos vale pero es mejor perder un día de datos que estar tres días sin web vale, entonces es un tema de riesgos vale, al final cuando tú haces tu plan de seguridad y tu plan de riesgos vale, que legalmente lo tenéis que hacer porque la RGPD os obliga a tener todo esto que os estoy explicando o sea, todo esto que os estoy explicando si luego os pasa y os hackean viene el juez y le preguntará lo primero que os preguntará es ¿habéis hecho todo lo que Javi os dijo en aquella charla? entonces como le digáis que no os cae una multa de 60.000 euros así by the face vale, entonces todo esto hay que hacerlo sí o sí porque legalmente hay que hacerlo podéis perder datos es el riesgo que tiene ya está, no pasa nada vuelvo a lo de antes tranquilidad, paciencia planes de contingencia se llama esto vale la otra opción limpiar un hackeo es más fácil de lo que parece lo primero es hacer una copia de seguridad de lo que está hackeado siempre es importante tener porque luego lo que hay que hacer es investigar qué es lo que ha pasado pero lo que corre más prisa es intentar volver a hacer que todo funcione con una cosa hay que hacer que todo funcione pero hay que arreglarlo es decir hay que intentar poner parche porque si volvéis a recuperar algo que es hackeable al día siguiente os lo van a hackear cosa que 2x3 también me suelen llegar cosas así que les arregle una cosa y al día siguiente vuelvo a estar otra cosa a hacer cambiar las contraseñas de todo esto es bastante habitual hay que ir cambiando las contraseñas cosa que normalmente no hacemos y yo el primero pero intento como mínimo cada dos años la contraseña maestra que ya es chunga de sí pero intento cambiarla luego otra cosa que nos olvidamos pensamos siempre que cuando nos hackean es por culpa de Wordpress y a veces no es culpa de Wordpress no es culpa de ningún plugin yo tenía todo actualizado sí, sí tú sí pero tu proveedor no entonces ay es que la contraseña del FTP era un 234 a ver no vale o tengo una versión de PHP 5.6 vale pues no no se puede tener vale entonces ese tipo de cosas hacen que o que hackean a otro cliente y de rebote te toca a ti vale que eso es otra historia pero bueno y sobre todo esto revisar el Wordpress y actualizar todo actualizar todo básicamente que es es cogéis la carpeta de Luvloach vale los que sepáis un poco de Wordpress cogéis la carpeta de Luvloach que es básicamente todo lo que subís por el panel fotos vídeos pdf etc cogéis el fichero wpconfig que como el nombre indica es la configuración os lo guardáis en un sitio y os bajáis el zip de Wordpress lo descomprimís en vuestro ordenador ya podéis mover ese uvloach y ese wpconfig lo volvís a poner en su sitio ya tenéis un Wordpress sin nada y entonces os vais a esa copia de seguridad que tenéis en paralelo me voy a la carpeta de temas a ver que tema había el 2023 pues venga voy al repo me lo bajo lo descomprimo lo dejo donde estaba a ver que plugins y entonces empezáis a hacer eso y llegará un momento en el que os encontraréis plugins que ya no existen plugins que sabéis que están hackeables y entonces ahí es donde encontraréis por donde os han entrado normalmente en el 80-90% de los casos es que alguien no ha actualizado algo ¿vale? ¿por qué? porque como no aparecía el botón de actualizar esto está todo actualizado no, no de tanto en tanto hay que revisar manualmente que todos los plugins siguen estando donde toca tienen su versión actualizada y todo lo que os he explicado antes lo más importante actualiza ¿vale? o sea, no me cansaré de decirlo básicamente ¿por qué? por prevención yo cuando actualizo y se rompe algo lo arreglo nunca tiro para atrás nunca muy chunduco tiene que ser para que digas hostia básicamente ¿por qué? porque WordPress si vais actualizando poco a poco obviamente si pasáis 15 versiones no va a funcionar nada pero si cada versión vais actualizando poco a poco todos los pequeños fallos o cosas de programación que pueda haber se pueden corregir porque WordPress no elimina una funcionalidad de un día para otro para que os hagáis una idea WordPress 6.1 va a eliminar una cosa ahora de la versión 3.0 que desde la 4.4 ya no se usa pero desde la 3.5 ya no funciona entonces estamos hablando que han pasado no sé 30 versiones es que estamos hablando a lo mejor han pasado 12 años entonces 12 años después eso que ya hace 12 años que no funcionaba claro es que eso no lo está usando nadie entonces han cogido y han decidido eliminarlo las cosas que van dejando de funcionar os van a salir en la parte de logs en la parte de errores os saldrán mensajes que os dirán oye que sepáis que esto va a dejar de funcionar en próximas versiones tenéis que o cambiar no sé qué en el tema o cambiar el plugin pero básicamente se resume en actualiza entonces actualizáis a una nueva versión de eso y esa nueva versión el programador el desarrollador tiene la obligación de adaptarse a las nuevas usar contraseñas únicas en cada Wordpress intentad usar una contraseña diferente no uséis el mismo usuario y contraseña un truco absurdo pero funciona el usuario en Wordpress al menos podéis poner vuestro nombre Javier espacio Casares la J mayúscula C mayúscula o sea que hacker va a probar un espacio en un usuario ya está es que solo por eso Wordpress ya sería hiper seguro y no os haría falta a lo mejor ni un 2FA obviamente no me pongáis una contraseña del 1,2,3,4 vale pero poner contraseña yo no tengo ninguna contraseña que sea menor de 36 caracteres para que os hagáis una idea es así sin la contraseña y lo que os decía si al actualizar se rompe algo corregidlo vale o sea normalmente es una tontería os vais a los logs y ya veis que algo dice el plugin no sé qué está dando por saco os vais al FTP lo borráis le ponéis un 0 delante le cambiáis el nombre a la carpeta y misteriosamente todo funciona entonces habéis perdido la funcionalidad de un algo que normalmente suele ser una cosa de estas que nadie se acordaba que había que actualizar y entonces con eso ya como mínimo podéis trabajar y podéis ver o buscar una alternativa a ese plugin que ha dejado de funcionar o esa funcionalidad y sobre todo si vuestro negocio es vender escribir diseñar publicar vídeos no obcequéis la tecnología dejárselo a otro para eso hay ingenieros vale entonces no os digo que me contratéis a mí no iba por ahí pero en general buscar a alguien que os haga el mantenimiento y la seguridad vale que se encargue un poco de oye que sepas que esto no estás cumpliendo la RGPD o la LOPD de no sé qué o como se llame ahora como le han cambiado el nombre ya está y entonces que alguien se ocupe un poco de manteneros al día de estos pequeños detalles ya está era una chapa ya os lo he dicho venga un minuto muy buena pregunta no no siempre si preguntan si si te enteras de si te hackean o no a ver hay varias hay varias posibilidades depende en el caso de Wordpress normalmente te acabas enterando por un lado porque no puedes entrar al Wordpress o cuando entras no ves nada o falla o pasan cosas va muy lento una de las cosas que normalmente yo me encuentro es gente que dice es que de golpe ha empezado a ir lento 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 del hilo y tal y te das cuenta de que hay basura por ahí o lo típico de es que me estoy encontrando un usuario administrador y yo no lo he dado de alta eso es un clásico además es que lo borro y al día siguiente vuelve a aparecer otro eso es un clásico y eso pasa con plugins con cosas es decir que van apareciendo cosas dentro del Wordpress sin que nadie haga nada ¿vale? pues normalmente eso se arregla con esto que os he dicho de borrarlo todo en general no suele haber muchos hackeos contra la base de datos que eso en parte voy a decir que los hackers son buenos en ese sentido pero es bastante interesante también porque Wordpress no permite scripts en el sistema por defecto entonces es muy raro que cuando lo ejecutas cualquier cosa si encuentras cualquier script se lo cepilla entonces no tiene mucho sentido meter nada a la base de datos lo que suelen hacer es dejar ficheros que se llaman en la carpeta de includes wp-mailing.php que tú lo ves y dices pues algo será del Wordpress para mandar correos y no no es nada de Wordpress y no es para mandar bueno a lo mejor sí que es para mandar correos pero te aseguro yo que ni los estás mandando tú ni hacen los correos que tú quieres pero sí es normalmente te enteras acabas enterándote y no suele ser en un plazo de una semana te acabas enterando porque pasan cosas sino las herramientas de Google el SEO de golpe empieza buscas y empiezan a aparecer cosas raras normalmente en general mucha gente que se dedica al SEO se acaban dando cuenta de esto porque como están siempre revisando los resultados de búsqueda y tal pues acaban encontrando cositas ¿te encuentras 100.000 páginas leyendo Viagra en tu blog? sí básicamente a eso me iba a referir sí te encuentras eso 100.000 no no sí sí lo sé lo sé no te puedes eso puedes encontrar lo típico Viagra y Cialis y mierdas de estas en los resultados de búsqueda busca haciendo un site dos puntos ponéis vuestro dominio y ahí veis los resultados de vuestra web empezáis a quitar a filtrar lo que sea o vais a la última página y ahí es donde empieza a aparecer toda la basura inmunda porque obviamente está ahí al final pero bueno ahí está ya está más cosas venga aquí no eso es que seguramente algún plugin no funciona bien eso normalmente todos los paneles de los hostings tiene una sección de logs entonces si te vas ahí miras depende un poco de lo que sea pero por ejemplo si es un Pless o un cPanel a veces puedes filtrar por el tipo de tráfico y demás y suele haber normalmente los servidores suelen tener los logs de acceso y los logs de error ¿vale? normalmente este tipo de cosas esto cuando hace que falle se van a log de error entonces te vas a la lista del log de error y ahí aunque no entiendas nada porque salen IPs números fechas no sé qué básicamente suelen salir churros de mensajes de PHP que te dice el fichero barra wp-content barra plugins barra akismet barra akismet.php tiene un error en la línea 327 entonces como mínimo ya sabes que es ese plugin que ese plugin algo está haciendo raro lo más fácil te vas por FTP o te vas al administrador de archivos que hay en el panel te vas al akismet coges la carpeta la renombras le pones akismet 0 y automáticamente WordPress como la carpeta ha cambiado es como que el nombre del plugin ha cambiado y entonces lo que hace automáticamente es desactivarlo entonces cuando intentes entrar si era eso ya volverá a funcionar obviamente el plugin está desactivado pero como mínimo lo que decía que puedas entrar te vas al listado de plugins verás ahí el akismet no lo intentes activar porque probablemente lo primero es borrarlo y lo vuelves a instalar lo instalas como si fuera nuevo y ya está entonces con eso normalmente se suelen arreglar esto a veces pasa con las actualizaciones automáticas que por eso depende de los proyectos pero yo por ejemplo no hago actualizaciones automáticas las suelo tener desactivadas algún blog que no tiene muchos plugins que tiene dos o tres plugins de los habituales que todo el mundo usa pero a veces el hosting falla cualquier cosa entonces en medio de la actualización hay un fichero que no se copia donde toca y claro cuando va a arrancar no está ese fichero y claro dice pues no está el fichero pues error entonces a veces son cosas de ese estilo una de las cosas que llevará no sé si la 6.1 al final pero la 6.2 seguro es lo que se llama el rollback feature no sé qué que lo que han hecho es porque históricamente cuando tú actualizabas un plugin lo que se hacía era se subía al zip se descomprimía se eliminaba el viejo y se ponía el nuevo ahora lo que se va a hacer es antes de eliminarlo se va a copiar a la carpeta del hubloach con una carpeta allí que se llamará hubloach barra vaca o algo así entonces la versión vieja la vas a tener si al arrancar el wordpress fallase automáticamente el propio wordpress eliminaría lo nuevo cogería la versión vieja te la cascaría allí y te diría no he podido actualizar porque falla por eso otra de las cosas importantes y esto lo venía hoy hablando también en el coche es nunca hagáis nada por FTP desde wordpress 5.2 el FTP no sirve para absolutamente nada todo excepto cambiar el wp config y una cosa rara que no vais a usar en la vida todo se puede hacer desde el panel subir se puede subir si no podéis subir porque el vídeo ocupa un giga y el hosting nos deja pues le decís al hosting oye necesito subir un vídeo de un giga necesito que me cambies la configuración de 8 megas a 2 gigas ya está se cambia la configuración y eso tiene que funcionar vale entonces wordpress está pensado ahora para que todo tenéis que actualizar un plugin lo subís directamente por el panel subís el zip y se sobreescribe cosa que hasta la versión 5.2 creo recordar estoy un poco ahí hola 5.4 no se podía entonces antiguamente los plugins que cogías de fuera no sé qué había que subirlos por FTP y aquí era un drama ahora no lo interesante de esto es que cuando subes por el panel automáticamente si da un problema o va a haber un problema te aparecerá arriba no he podido activar no he podido hacer no sé qué wordpress sigue funcionando te sale el mensaje de error ya sabes que ese plugin no funciona última pregunta venga yo voy a estar por aquí ahora lo digo por si no es pero bueno decid venga ahora con el de la digitalización en los últimos años si si como setas eso está bien que todo el mundo tenga web perfecto esos son los clientes que normalmente llegan que es me han hackeado oye esto hace 5 años que nadie lo actualiza parece el wordpress hace cosas raras a ver yo en eso si aquí es un poco estratégico o sea si por ejemplo el hosting se lo veis vosotros si o si tenéis que meterle el mantenimiento o sea no podéis y el mantenimiento el concepto mantenimiento es muy raro porque la gente se cree que simplemente yo que sé sale una versión nueva de wordpress hay que adaptar el tema no el mantenimiento es actualizar todo que si el tema falla hay que mantenerlo entonces los precios no son de 10 euros al mes yo personalmente el mantenimiento no o sea precisamente por esto se lo transmite pero claro tanto digo yo que no te lo transmite todo la página te lo haces tú entonces claro con un mantenimiento que no saques fuera si el cliente el mantenimiento pasa en el caso luego hay una de parte y le va a decir oye que ha pasado hola tengo un centro comercial el baño está saliendo agua y lleva ahí un mes y nadie lo arregla no es mi problema si ya si lo sé si estoy aquí veo 48 minutos 49 o sea que puede intervenir venga si sobre la pregunta que está haciendo el compañero en estos casos yo lo que siempre recomiendo es actualizaciones automáticas el cliente que no quiere por lo menos actualizaciones automáticas y cuando algo no le funcione porque se rompa porque una actualización ha fallado entonces te llamará y te pagará para que se lo arregle es más fácil así conseguir que el cliente te pague a mi me da igual yo mientras no me echen Ana tú como vas de tiempo a ti que lo cortes te va bien ¿no? 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 ¿tiene que ver con eso de la GDPR que ha dicho que nosotros tendríamos que hacer el backup si me ponen la vuelta y si no le hago el backup no a ver no, 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 no no yo hago backups de todo lo de mis clientes pero le digo a mis clientes que ellos no tienen acceso a esos backups ¿pero la obligación es tuya? no, yo hago la obligación yo me hago mi propia obligación porque si yo rompo algo tengo mis backups ¿vale? pero el cliente tiene que tener sus copias el cliente tiene que tener sus sistemas de seguridad otra cosa es que cuando a mí me llega un WordPress si lo voy a mantener yo a mantener porque yo hasta ahora hasta ayer no doy hosting si yo le digo a los clientes no, no, vosotros contratáis el hosting yo os recomiendo aquí me dais acceso yo os punto la máquina lo preparo todo y me pagáis cada mes yo os hago el mantenimiento y eso hace que tengáis estos mínimos de seguridad y estos mínimos de seguridad por defecto cumplen la RGPD entonces si que eso no dice que no te puedan hackear porque claro yo por ejemplo otra de las reglas que tengo en los mantenimientos es yo no te voy a hacer un mantenimiento de un plugin del que no tengas licencia si un plugin no tiene licencia y yo entre comillas no puedo ir a darle al botón de actualizar ¿cómo hago que eso? la brujería todavía no es una de las cosas que ya hago algo de brujería pero eso excede de mis límites entonces pero por ejemplo ¿yo qué hago? cuando me llega le meto siempre sí o sí un plugin de 2FA y entonces a todos los administradores y editores por narices se lo coloco y entonces ¿cuál es la versión que le coloco? la de email como todo el mundo se tiene el correo para entrar en WordPress es necesario pues usuario contraseña ¡ay! ahora me pide algo cuando leen ven que pone te ha llegado un mail y va al mail y tienen aquel numerito lo pegan y entran en general lo pongo y nadie me dice nada y funciona o sea es brujería luego por ejemplo instalo el stream el stream o el wp audit log o algo así que básicamente es el plugin de yo no he tocado nada y entonces es mira si has tocado esto ¿vale? es un plugin que básicamente registra todo lo que hace la gente dentro del propio WordPress todo el que se loguea entonces ¿qué pasa? que claro es que además el otro día fue ya escandaloso pues me llega uno por el Slack y me dice oye esto que funcionaba antes de ayer hoy ya no funciona digo pues sí ¿tú has tocado algo? digo yo digo o sea vosotros os creéis que yo estoy tocando vuestras webs todo el día y yo lo que no quiero es tocar nada o sea mi trabajo es no tocar nada es hacer que eso funcione sin trabajar y entonces dije tate que a estos les instalé el otro día ese plugin porque no sé por qué ya empezaban a hacer cosas raras y dije les voy a instalar esto y entonces me pongo entro y busco no me acuerdo no sé un plugin o un no sé qué entonces busqué aquello y entonces me salían 10 resultados unos de hace un año o de hacía yo que sé dos meses y otros cuatro de ayer y entonces le digo cogí o sea mi respuesta fue una captura de pantalla le casqué la captura de pantalla y no dije nada más y cogí a mí se acabó la conversación obviamente nadie dijo nada se acabó la conversación tío o sea no ya está sí sí pues ya está me echan si hay más preguntas por aquí estaré gracias chau 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 chau